Nuestro compañero Marco Matías se encuentra en el Callao porque el VAP Unión está a punto de zarpar con todos sus estudiantes a vivir una nueva experiencia, a recorrer el mundo y a por supuesto captar nuevos conocimientos que son sumamente importantes para su formación. Cuéntanos Marco, muy buenos días. Claro que sí Pamela, Claudia, mira, parte el 26 de diciembre y le va a dar la vuelta al continente americano con un grupo de otros buques de similares características de todos los países de la región, es impresionante. Va a estar 5 meses navegando y esto es una escuela andante porque además va a servir para la formación de los cadetes de esta importante institución que es la Marina. Y lo más importante que me ha llamado mucho la atención es que además del recorrido y del viaje, este buque Unión se va a convertir en una embajada que va a ir por todo el territorio americano llevando productos del Perú, haciendo una difusión muy importante a lo que es la cultura peruana. ¿Qué tal? Mucho gusto, muy buenos días. Nos dan el ingreso de esta manera, la bienvenida al buque Unión y esto como les comento, van a llevar maca, quinoa, una infinidad de productos del Perú. Y algo que también me llama bastante la atención es que durante estos 5 meses de navegación los cadetes y los oficiales van a pasar una prueba la cual es subir por esta especie de malla, yo lo voy a decir de una manera simple, hasta, hay 3 niveles acá exactamente. Y el reto para ellos, para pasar, digamos, de alguna manera esta prueba es subir hasta la parte más alta, que son más o menos 57 metros de alto. Obviamente lo hacen con arnés, nos refieren, pero es parte de la formación de los cadetes y, digamos, del ejercicio que hacen en este buque Unión, que es construido por peruanos de la Marina en el 2016 y que viene pues dejando muy en alto el nombre de nuestra Marina de Guerra del Perú y sobre todo en nuestro Perú también. Estoy acá junto al Capitán de Fragata, José Gardner, para que nos pueda contar esta importante labor. Estamos exactamente acá, digamos, en el punto donde se controla todo el buque. Sí, buenos días. Nos encontramos en este momento en el puente de comando, justamente al lado del gobierno principal del buque. Desde este punto es donde se lleva la conducción de la navegación de nuestra unidad. Básicamente nosotros tenemos un buque de 115 metros de largo. Importante mencionar que es un buque hecho completamente en el Perú, en los astilleros del CIMA Perú, Servicio Industrial de la Marina. Es un buque orgullosamente ha generado durante su periodo de construcción 4.500 puestos de trabajo. Su construcción ha durado aproximadamente tres años. Y bueno, nos mantiene orgullosos de poder, a través de esta plataforma, hacer conocer nuestro país en el extranjero y a la vez poder complementar la formación del marino peruano. Nos contabas que cuando este buque, por ejemplo, llega a Mar del Plata, llega a Valparaíso y ve a los peruanos que de repente están ahí y ven este buque inmenso llegar con las velas que las extienden con el pabellón nacional, es una sensación indescriptible. Bueno, definitivamente hemos sido testigos de historias muy hermosas de peruanos que tienen mucho tiempo en el extranjero y con la llegada de la Unión al lugar donde ellos radican, es como que sentir que su misma patria los está yendo a visitar. Vamos a conocer ahora, por favor, el centro de comando del buque Unión Pamela Clauda. Yo estoy de verdad fascinado porque además hemos tenido, digamos, la suerte de conocer, justamente antes de que Sarpe, porque esto ya se va el 26 de diciembre y son cinco meses en los que 250 personas van a estar aquí, digamos, trabajando, aprendiendo y también difundiendo la cultura peruana. Efectivamente, estamos a cinco días del Sarpe al viaje a instrucción del año 2022. Este viaje coincide con la ejecución de un ejercicio multinacional denominado Velas Latinoamérica. Este ejercicio cuenta con la participación de veleros de todos los vecinos de la región, veleros de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela y evidentemente nuestro buque de escuela, de la Unión, es entre las cosas que yo quiero mencionar, este viaje va a tener una duración de cinco meses y medio. Está contemplado llegar a visitar los países de la región, los mismos que son anfitriones, al igual que nosotros. El callao va a recibir a estos veleros que les he mencionado entre los días 22 y 27 de abril. Escucho, las escucho, compañeras. ¿Y cómo es para los cadetes, las cadetes, los instructores mismos de este VAP pasar cinco meses y medio lejos de sus familias? ¿Hay formas de comunicarse? ¿Pueden enviar y recibir información? ¿Hay forma de llamar, de enviar correo electrónico? Porque me imagino que debe ser muy difícil para ellos porque son jóvenes, ¿no? Seguramente han estado muy apegados a sus padres, a sus madres y separarse tanto tiempo, pues no debe ser sencillo. ¿Hay comunicación entre, digamos, los cadetes y sus familiares durante estos cinco meses? Sí, el buque zarpa con una posibilidad de comunicación que nos permite, en primer lugar, efectuar la primera tarea que tenemos de difusión de la imagen nacional. Tenemos notas permanentes en las cuales se difunde la llegada del buque a los diferentes puertos y a la vez estas capacidades de comunicación permiten que se desarrolle la malla curricular que los cadetes deben llevar correspondiente a la escuela naval. ¿Y con respecto a sus familias, a sus padres, hay comunicación? Sí. ¿Para su formación privada? La dotación completa tiene la posibilidad de tener comunicación con la familia. Evidentemente es importante porque son detalles que mantienen y permiten que el tripulante que viene navegando durante cinco meses, tenga un contacto con su familia y le refuerce el clima laboral, refuerce el bienestar que ellos tienen a bordo. De esa manera están permanentemente comunicados, informados. Existen durante la navegación mil situaciones importantes que deben ser permanentemente monitoreadas por todas las personas que vienen a bordo. Durante todas las navegaciones siempre ha habido algún caso de alguien que tiene la posibilidad de tener a su hijo o a su esposa embarazada. Existen situaciones familiares, más en una época como esta de vulnerabilidad sanitaria, ¿no? Sí, es impresionante. Pamela, te escucho. Sí, Marco. Y yo me imagino que no todo es clases, no todo es instrucción. ¿Qué cosas van a hacer para entretenerse en los momentos de distensión, de relajo? Cuéntanos sobre las actividades que tienen acá, digamos, fuera de lo que es la malla curricular. ¿Qué actividades realizan para, digamos, poder entretenerse? Porque acá uno convive también con la soledad, ¿no? Un poco, porque, digamos, estás de viaje, lejos de la familia. Yo le soy sincero, creo que durante las 24 horas del día que se pasan acá a bordo no hay forma de sentir soledad. Realmente las actividades que nosotros realizamos son permanentes. Tenemos, en primer lugar, todas las actividades relacionadas con la instrucción. El buque ha sido designado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a través de Enprom Perú como excelentísimo promotor de la imagen nacional y por el Ministerio de Relaciones Exteriores como embajada itinerante del Estado. De esa manera, nosotros estamos permanentemente, después del SARP en cualquier puerto, preparando todo el esquema difusivo que vamos a tener en los puertos siguientes. Vienen acá al buque, hay personas que, digamos, hacen guías turísticas y conocen más. Pero hay algo que me ha llamado mucho la atención. Tú nos contabas que SARPAN y parte, digamos, de las actividades es subir por este mástil, por así decirlo, hasta la parte más alta. ¿Tú también lo has hecho? Sí, también lo hemos hecho. ¿Cómo se siente estar arriba? Bueno, realmente es una sensación especial. Yo le voy a ser sincero, las primeras veces que uno sube, definitivamente prefiere evitarlo o hacerlo con cierto temor. Después uno va tomándole total pasión a la labor de trabajar por altura. ¿Y por qué se lo comento? Nosotros tenemos cuatro mástiles, tres de ellos son idénticos, los tenemos justamente hacia adelante nosotros. Tienen una altura de 57 metros de altura en la parte más alta y es una parte en la que llegamos siempre a trabajar, a hacer mantenimiento, a hacer verificaciones. Muchas gracias, de verdad, al capitán de Fragata, José Gartner. Impresionante este buque que muy pronto ya va a zarpar y, digamos, listo a dejar el nombre del Perú en alto. Y también el de la Marina, por supuesto que sí. Gracias, Marco Matías, porque a través de ti estamos viviendo un poquito nada más de esta experiencia a través del VAP Unión. Agradecele a quien tienes al lado por darnos esta experiencia el día de hoy. Muchas gracias.